Desde el día del asesinato de José Luis, con la consigna No se olviden de cabezas, estamos todos los años junto a la familia recordándolo y haciéndose acto los 25 de enero. Para nosotros, lamentablemente, José Luis se transformó en un emblema de los reporteros gráficos, es la imagen de los reporteros gráficos. Nosotros cada día cuando levantamos con nuestro compromiso nuestra cámara, haciendo nuestras notas o haciendo nuestro trabajo o mostrando lo que nosotros tenemos que demostrar, estamos haciendo un homenaje a él también. No debemos olvidar que los asesinos de José Luis están libres, no debemos olvidar que a mediados de los años 90, verdaderamente se hizo un atentado a la libertad de expresión, verdaderamente se hizo un atentado de muerte a la libertad de prensa, con el asesinato de nuestro compañero José Luis Cabezas. En estos 30 años de democracia es el peor asesinato cometido a la libertad de prensa y expresión. No podemos, en estos momentos que se discuten los medios, que se discute el papel de los trabajadores de prensa, no podemos olvidar que en ese momento, a mediados de 90, fuerzas oscuras del empresariado, de la política y del poder, se complotaron para cometer este asesinato. No podemos olvidar también que esta justicia le ha dado beneficios que otros delincuentes no tienen a los asesinos de José Luis. Hay que tener en cuenta que lo que desnudó el crimen de José Luis fue un país mafioso de empresarios corruptos que tenían comprado al poder político de entonces, que negociaba y que tenía contratados a ex represores de la dictadura militar, que a su vez contrataba a policías sucios de la policía bonaerense y que estos reclutaban a delincuentes comunes para cometer sus fechorías. Es un mapa de lo que pasaba en la Argentina y que justamente el mensaje fue tratar de silenciar a través del asesinato de José Luis justamente todo lo que se estaba tratando de investigar sobre ese tema. Seguir pidiendo justicia, pedir que todos los asesinos de José Luis estén presos, no solamente como el año pasado que Luna y Camarata, los jueces se dieron cuenta que no cumplieron su condena y los pusieron presos nuevamente. Digo, nosotros queremos que todos cumplan la condena y que se haga justicia por José Luis. José Luis era un tipo alegre, era un tipo así, alegre, le gustaba la música, le gustaba la vida y amaba su trabajo. Entienden, es el segundo, bueno, es el segundo año que vengo acá, un acto que le hacen a mi papá, que hacemos por mi papá. Y bueno, sí, la verdad es que me costó mucho todos estos años, más que nada porque era chica, y la verdad es que me pone contenta poder hoy en día estar acá y poder hablar y pedir justicia delante de una cámara y que la gente tome conciencia y sepa lo que le pasó a mi papá para que, nada, no le vuelva a pasar a nadie más. Yo era muy chiquita cuando pasó todo, recién había cumplido seis años, pero tengo recuerdos muy lindos, era una persona muy alegre, una persona muy graciosa, así que tengo, la verdad es que, por suerte, por suerte, si bien tenía seis años, tengo recuerdos lindos que, bueno, aunque sean pocos, los tengo y eso me pone contenta.